Hoy en día hay talleres y cursos ofrecidos por el Ministerio TIC a los que nos podemos inscribir las personas sordas. ¿Qué tenemos alguna idea de proyecto o emprendimiento digital a través de las TIC? He desarrollado habilidades al interior de la comunidad sorda desde mi identidad y mi cultura sorda. He trabajado también para la comunidad sorda. No es un proceso fácil. He tenido que desarrollar diferentes habilidades, entre ellas manejo programas como Corel, Adobe, bueno, diferentes programas que están relacionados con el diseño. Se pueden generar más proyectos relacionados con tecnología que involucren a las personas sordas, amplíen su participación en diferentes temas y esto facilita la comunicación para las personas sordas, es decir, usar la tecnología.